Bien señores, continuamos en esta amena plática, hoy con Rolando Barabona aquí en lo de Kerpo. ¿Te gusta la carne ahí aquí? Me gusta. Espectacular. Para mí, el mejor restaurante que hay en Comayagua. El Partido Nacional de Honduras. Sí. Lo tiraron por el suelo. Solo el que no quiere reconocer, no lo reconoce. Se habla de que son narcotraficantes, se habla de que se roban esto, se abran lo otro, y ahí está vos. Rolando. ¿Cómo limpiar la imagen de un partido que lo han venido votando? Un grupito, porque no son todos. Un grupito de sinvergüenzas. Eso me lo dicen muy seguido, Alex. El partido no tiene la culpa. El partido es solamente una institución. Si se han tomado malas decisiones, es normal. Todas las personas podemos cometer errores. Somos humanos. Es de humanos cometer errores. Sin embargo, hay muchas cosas que la gente no ve. Por ejemplo, Alex, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste? Tenemos 30 días sin ir a clase. Sí. ¿Verdad? Es una tendencia natural la del ser humano, al ver una pared blanca, buscar el punto negro. Nosotros siempre buscamos lo malo, nunca buscamos lo bueno. El gobierno ha hecho muchas cosas buenas, pero también hay que ser honestos. Se han hecho cosas malas. Sin embargo, creo que este relevo generacional es una oportunidad perfecta para que mejoremos. Pero me hablas de, y discúlpame, me hablas de relevo generacional, pero son muy pocos los nuevos. Ahí es cuando yo le digo, ahí es cuando yo le digo a usted, al momento de elegir, Rolando, hasta hoy, hasta hoy, nadie lo tilda de pícaro. Ahora, en cuatro años, vamos a sentarnos aquí y ahí vamos a ver qué fue lo que él hizo. Pero, por ejemplo, en Comayagua, ¿cuánto tienden de ser los mismos? Si Comayagua sigue votando hoy por los mismos, me está diciendo que les vale chancleta, pues. Así es, Alex. Sí debería de haberlo, sí empieza a existir, ya hay bastantes jóvenes que se están incluyendo a nivel nacional. Quizás no al mismo nivel que aquí en el departamento de Comayagua, pero sí existen varios departamentos donde la planilla está integrada. De gente con experiencia, pero también tenemos la juventud, el dinamismo, las nuevas ideas y la energía de la juventud. Entonces, creo que ese relevo generacional es vital para nosotros mejorar la imagen del partido. ¿Por qué qué? Nosotros vamos a trabajar fuerte por reinventar y por mejorar lo que el partido ha hecho en este momento. Porque hay muchas cosas que se han hecho bien, pero creo que se pueden hacer de una mejor manera. Todo con las nuevas ideas que nosotros traemos, con la energía y el dinamismo que nosotros vamos a aportar a este gran partido. Entonces, sí es necesario que nosotros los jóvenes hagamos esa labor, nos demos ese trabajo de levantar este partido, portarlo con orgullo y empezar a hacer cosas buenas, empezar a mejorar todo aquello que está bueno, mejorarlo. Y todo aquello que quizás no se ha hecho de la mejor manera, reinventarlo. Entonces, sí, es una labor difícil la que tenemos, pero estoy seguro que lo podemos lograr. Ibas con el doctor Oliva, ahora es papi. ¿Cómo te han aceptado ahí? ¿Ya te reuniste con ellos? Ya tuvimos una reunión de unidad. Sí, es muy importante, es muy importante el tema de la unidad, porque ya no somos movimientos, ahora tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar juntos bajo un solo propósito. Y el propósito es lograr esa victoria que queremos para el 28 de noviembre. No ha habido ningún problema, la verdad que no me he sentido dejado por fuera o visto de mal, porque yo vengo de otro movimiento, eso no ha existido. Y es muy bueno, es muy bueno porque necesitamos esa unidad. No importa que vengamos de diferentes movimientos, al final el propósito es lo mismo. Somos de un mismo partido y estamos buscando la misma finalidad, que es que el Partido Nacional gane y hacer a papi a la orden el presidente de Honduras. Cuando vas por la calle y miras a esos niños que andan descalzos, que andan descalzos, que andan descalzos, que muchos tienen un rótulo que les regalé para comer. Uno ve en el carro y muchas veces, la mayoría de los carros de nosotros son polarizados. Ahora es raro quien no los tenga polarizados, solo los taxis miro yo que no son polarizados. Cuando vos miras eso por la ventana, ¿qué pensarlo? Cuando yo veo eso por la ventana, Alex, lo primero que se me viene a la mente, como empresario y como una persona de crítica, es cuál es la causa raíz de que esos niños estén ahí en la calle. No pienso en ese momento, en ese preciso momento, en los niños y en lo que ellos puedan estar viviendo. Yo pienso más en por qué, a causa de qué están esos niños ahí. Y toda mi crítica, todo lo que yo he analizado, me dice, Rolando, son dos cosas. Una, la falta de empleos en el país y dos, la falta de educación. Porque hay muchos casos de estos niños que sus padres son quienes los envían a estar ahí en la calle, a estar pidiendo. Personas que tienen problemas con drogas y que tienen problemas con alcohol. Y que mandan a sus niños a pedir ese dinero para poder mantener sus vicios y poder salir con el día a día. Entonces, yo pienso en ese problema. Yo digo, ok, si la causa raíz es la educación, tenemos que mejorar la educación de nuestro país. Tenemos que trabajar fuerte, tenemos que darle mejores condiciones a nuestros maestros. Porque el problema de la educación no es que tenemos malos maestros. Tenemos muy buenos docentes, tenemos excelentes docentes. El problema es que no tienen las mejores condiciones. Los maestros pro-eco, por ejemplo, que son los que están en el área rural, en las montañas, ellos no ganan el salario mínimo. Y son personas que cuando les toca poner de su dinero para que los niños puedan tener sus útiles escolares, para que puedan andar su uniforme bien, lo hacen, Alex, lo hacen. Porque yo lo he visto, porque yo he estado ahí, yo lo he presenciado, yo he tenido la oportunidad de verlos. Ellos aman el trabajo que ellos hacen, pero necesitan mejores condiciones. Necesitan tener los insumos necesarios que ellos requieren para poder dar bien las clases. Pizarras, material académico, sillas, que todas sus instalaciones estén bien adecuadas para que puedan dar bien las clases. Y que ellos tengan las condiciones adecuadas también, que por lo menos ganen ese salario mínimo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Empezando por educación y luego la generación de empleo. ¿Y cómo vamos a generar más empleo? Yo soy creyente de que la mejor manera de generar empleo es a través de los MIPIMES. Porque los MIPIMES somos los que generamos el 75% del empleo en Honduras. Entonces, ¿cómo podemos potenciar nosotros a los MIPIMES? Dándoles mejores condiciones, reformando las leyes que existen para potenciar a estos micros, pequeños y medianos empresarios. Dándoles beneficios en que ellos paguen menos impuestos, para que ellos tengan más flujo económico. modificando o reformando las leyes para que a la hora de sacar préstamos sus tasas sean más bajas. Para que puedan contar con ese flujo económico y puedan seguir esos proyectos y esos negocios que ellos tienen. Esas personas, por pequeños que sean, una persona con una pulpería, una persona con un negocio, por lo menos tiene un empleado. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Incentivar a ese MIPIMES. Ahora te pregunto, cuando vas a los barrios, cuando vas a los pueblos, ¿qué es lo que más te dice la gente? ¿De qué más carece la gente? Porque en la ciudad, mira, en la ciudad las reuniones son con los líderes, las reuniones, pero en los pueblos, allá tierra adentro, hay muchas necesidades. ¿Qué te dicen? Me imagino que te han de pedir mucho. Es de todo, Alex. Todos los sectores tienen diferentes necesidades, pero entre las necesidades más comunes que existen, entre las necesidades más repetitivas o las solicitudes más repetitivas que yo recibo, zinc y cemento. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas viven en condiciones en las cuales quizás no son las mejores para ellos. Quizás no tienen buenos techos, quizás no tienen buenas paredes. Entonces, esas son las solicitudes o las peticiones que más seguido o más comúnmente hacen, zinc y cemento. Sin embargo, yo creo que para poder eliminar este problema, generación de empleo, Alex. ¿Qué generación de empleo? ¿Qué le decías a los jóvenes? Porque el joven en Honduras se está perdiendo. La generación tuya, porque yo ya soy de otra generación, aunque nos miramos chavalos los dos. Estamos chavalos. ¿Qué reís? Estamos chavalos. Yo creo que la generación tuya se está perdiendo. De tu generación para abajo se está perdiendo. Como que se convirtió en un barco sin capitán. Deserción de las escuelas. El joven quiere andar con dos aritos. El joven quiere llenarse de tatuajes. El joven quiere beber todos los días si se puede. ¿Qué le decimos a esos jóvenes? Varias cosas, Alex. Varias cosas. En primer lugar, creo que a nosotros nos está afectando mucho el hecho de la globalización. ¿Cuándo hablo de globalización a qué me refiero? Los teléfonos celulares. Los teléfonos internos. ¿Cuántos andas? Uno. ¿Uno? Nada más uno. ¿Y lo contestás? Sí. Claro que sí. Obviamente, a veces quizá no puedo contestar todos los mensajes, todas las llamadas, pero trato de regresar la mayor cantidad de las llamadas que recibo y trato de contestar la mayor cantidad de mensajes que me caen. Son cientos de mensajes, no te voy a mentir. Sin embargo, hago mi esfuerzo por contestarlos todos. Porque eso es lo que a la gente le gusta, tener esa cercanía conmigo. Porque yo soy claro. Cuando yo puedo hacer algo, Alex, yo digo, yo puedo. Sin embargo, cuando no puedo hacerlo, yo soy claro. Yo digo, disculpe, pero esto no está a mi alcance. Yo no lo puedo hacer. Yo no soy diputado, yo soy un candidato. Yo trabajo con dinero propio mío. Entonces, espero me entienda y me comprenda. Yo tengo toda la voluntad de ayudar, pero esto no está a mi alcance. Esto es una herramienta. Una herramienta muy útil. Sin embargo, los jóvenes nos refugiamos en las redes sociales para dar nuestra opinión, para criticar. Pero hemos hecho no una campaña, sino que una traición de criticar, de criticar y criticar y criticar. Porque es fácil criticar detrás de una pantalla. Pero es difícil decir, Rolando, Alex, levantarse en la mañana temprano y decir, ¿qué voy a hacer hoy para que Comayagua esté mejor? ¿Qué voy a hacer hoy para que Honduras sea un mejor país? Y eso es lo difícil. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles e invitar a los jóvenes. Que ellos tienen que ser parte de esto. Pero no es porque ellos no quieran. Porque quizás no existen suficientes programas sociales para la juventud, para incluir a estos jóvenes y darles ese propósito. Porque los jóvenes queremos ser parte. Pero en este momento no somos o no nos están incluyendo para esa toma de decisiones o para que hagamos algo para que nuestro país sea mejor. Entonces creo que es importante que nosotros involucremos a los jóvenes en todos estos programas sociales que puedan existir para la juventud, para darles un propósito a ellos y para incluirlos en el mejoramiento de nuestra comunidad, de nuestro departamento. Un momento de hacer una pausa. Mira esto, esto de la televisión son tiempos exactos. Vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambia y ya volvemos.